3, 2, 1, M13 M13 No sé ni qué coño empezar Me ponen una base típica para analizar O canalizar una balanza que no se va a alcanzar Algo que pueden visualizar Cambio Pero los padrones Me cortan hasta las intervenciones Pero sinceramente en modo elocuente Te aseguro por cojones Pero qué te pasa A mí me da igual Si quieres este flow Ahora mismo pruébalo, elévalo Tus brazos se mueven como si fueran los del Fabiuk Y tus pies como los de un politoxicómano La cinta que me llevas es que ya lo sabes Siempre estoy haciendo con los animales Entonces ya lo sabes Que a mí me mola Está mi broda grabando en directo Para millones de personas Cambio Hermano, que camino torcido Pero te aseguro que es por mucho recorrido Y no que me crea más que tú O cualquiera de tus amigos O con lo que he conseguido por mí mismo Tú centrado en lo parental del abismo O sea que estás mezclado Aunque no quieras aceptar El contrato que te mete en ese ismo Mejor que te escondas Estoy en cada ronda Escuchando al Ronda Rosa Hermano, caminas de lado Quizá por muchas cosas Y por eso llevas toda la pata Palo de Barbosa Ah, no, me la suda Porque sabe, le digo Pibe, dice que es el palo Yo sí soy quien lo decide Porque tú sabes que Lo hago con esta shit Te quedas histérico Como el palo del Atlético de Madrid Sí, no me quedo perverso Te digo una cosa No tengo ni primaria Ni tampoco la ESO Pero en esta rima Seguro salgo ileso Pues tú eres el único Que quedará preso Porque a mí no me han pegado Mis padres No me han pagado Me han pegado por la tarde Un retarde Que es una larga Y les he pagado La hipoteca Los negocios Las casas y el parque No entiendo por qué Me ponen una base de Red Bull Me da igual Porque sabes que yo Me gano los Blue Tu lengua con tus dientes Está haciendo un autopunch Hermano No estoy entendiendo Nada de lo que dices Porque sabes que en verdad Soy el mejor de hoy Me la suda Porque eres un toy Resulta que me está hablando En arameo Haciendo un puto Trabalengua Rajoy Pues sí Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, bien